Un clave no puede hacer más. ¿No? No, si. Si se me mueve así. ¿Cómo se ha que me tomare la nena? ¿Y el cable? Sí. ¿Y el cable? ¿Cómo bien? ¿Ya? ¿Tiro lo guayas? ¿Van a sogar por los dos? ¿Por los dos? ¿Por la vaga? Ah, por la vaga. ¿Aquí tengo que estar yo? ¿Solamente aquí? No, para allá. Yo lo único que tengo es... Eso. Que no... Que no te dé cuenta el lado. Un poquito más para acá va a tirar el Fernando. ¿Más para acá? ¿Te molestó acá? ¿Te molestó acá? Claro, ya que se puede acomodar. Me ayuda a dar... ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo. Oye, que me agrucen los ojos. Oye, que me agrucen los ojos. ¡Millos! Oye, Feña, trácanos golpearte con los... Con los platos. Trácanos a el también. ¿Y si al revés? La Katy acá y el Feña allá. Sí, yo diría que yo lo jodan. Ya, Feña. ¿Para qué hagamos así? ¿Para qué hagamos así? No me cuenta, pal, po. Muchas gracias. ¿Talgo de usar el... La diferencia? Vamos adelante, vamos adelante. Ya, que cantan muy bien. Tú, vamos adelante. La Katy acá y la Katy. Y la Katy acá y la Katy. Y yo lo voy enfocando a todo. Así que no se pueden poner de lado. De repente, pongo un poquito de lado para que el mango no tape la Katy. ¿Cachai? Te vas girando. Un rato así y un rato así. Porque vamos a hacer una toma de frente. Vamos a hacer una toma de frente. Y de ti, no importa. Y después ya te lo voy a tomar la cámara en mano y voy a estar dando vuelta en TV. Ya. Carlos, ¿me escuchas? Sí. Ya. Nosotros también. Démole. ¿Qué te aviso? ¿Todo un esparta ya? Sí, imposible. Sí, pero déjalo ahí porque va a sonar. No, pero está bien. Mejor. Voy bajando un poco. Ya, Carlos, cuando tú quieras. Estoy grabando. A ti, Ariel, no te escucho casi nada. Estoy grabando. Está grabando. Ya, ahí va. No, no te escucho casi nada. 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 Gracias.